El Museo de la Santa Cruz de Toledo acoge la exposición Alfredo Castañeda, tratado navegante, con más de 100 piezas concebidas en diferentes formatos y técnicas. La muestra, curada por Andrés Isaac, podrá disfrutarse hasta el próximo 8 de abril. Presenta piezas que incluyen la obra pictórica tradicional, la obra gráfica, el dibujo y la fotografía. Además, un importante número de documentos adicionales que sirven de apoyo visual y documental de la trayectoria del artista mexicano, considerado una de las voces más importantes y particulares del arte mexicano, latinoamericano y universal. En entrevista con Otimex, su hijo Alfredo Castañeda indicó que la exposición constituye un tratado de su padre y de su madre como navegantes. En este caso, ha sido una carrera que han hecho los dos solos, desde que fueron novios hasta que mi padre murió. Y a lo largo de su obra se puede ver muchísimo el tema del mar, de los barcos, de las naves, de personas que salen de los pastizales y que vuelan. Personajes que quieren volar, sobre todo al cielo. Alfredo Castañeda, quien falleció en Madrid en 2010, tenía siempre dentro de su obra un razonamiento espiritual. La fe y la religión, fuera el judaísmo, el islamismo, las religiones de oriente, sobre todo el cristianismo, por supuesto, son fundamentales en su obra. Alfredo Castañeda, padre, ha sido definido como esotérico, simbolista y surrealista. Es un hombre que siempre estaba, de alguna manera, despidiéndose de lo terrenal para irse hacia otro lugar. Con información e imágenes de Adela Maxini, corresponsal en España, Notimex.